Yo en lo personal estuve trabajando en lo que es colegio, mandando actividad como el resto de los docentes. En lo que son actividades extraescolar estuvo todo un poco parado, ahora veo que hay actividades que se han ido retomando de a poco, con los protocolos de seguridad, por supuesto, pero todavía aún quedan varias actividades, por ejemplo en lo que respecta a las actividades municipales, los gimnasios que por ahí siguen cerrados, o sea, todo lo que tiene que ver con lo físico, con el movimiento extraescolar está por ahí todavía parado el asunto. Claro, la verdad que hoy es un día muy lindo, casi primaveral, si bien estamos en pleno invierno, pero usted ha sido también parte del equipo de profesores que estuvieron en Arfetismo en Levalle, no trabaja más allá ahora, pero yo recién estaba tomando un par de imágenes para enviarle a la gente de TVO, y bueno, es una soledad rotunda, un silencio rotundo. Sí, sí, sobre todo movimientos de chicos, concentraciones, porque yo creo que por ahí gente, estos días lindos que está haciendo, hay gente que sale a caminar, sale a trotar, sale a andar en bici, la gente se mueve, pero en lo individual de cada uno, digamos, no en una actividad concreta para realizar como es el atletismo, o es el hockey, o el rugby que se estaba dando también. Claro, usted como, digamos, profesional también en este caso, pero sabemos que hace la práctica, y tenía alumnos de práctica activa de defensa personal. Claro, claro, claro. Bueno, eso es una de las actividades... Privadas, digamos que... Claro, claro, claro. Pienso yo que es más o menos, en lo que es protocolo de higiene, debe ser algo muy similar a lo del gimnasio, ¿no? Porque son gente, un grupo de chicos que están practicando en un salón encerrado. Claro, claro. Entonces, es como que todavía esa práctica no se ha podido habilitar. Pero sí estuve trabajando, por supuesto, antes de la cuarentena, con la defensa personal. Teniendo en cuenta que muchos niños y docentes, por ahí, vía internet, están dando clases y esas cosas, por ahí hay alumnos o amigos suyos que le consultan, en este caso, porque digo que la actividad física en este tiempo de cuarentena es primordial, yo diría. Sí, sí, sí. Sobre todo para salir un poco, escapar a lo que es el encierro, ¿no? El movimiento, el sedentarismo, por ahí ataca un poco fuerte en ese tiempo. Sí, sí, sí. Tengo amigos, tengo amigos que cada tanto por ahí nos sabemos juntar o a bicicletear o a movernos, a hacer una especie como de entrenamiento. Claro. Eso sí se está dando en ese último tiempo en donde se permiten por ahí más cosas que en un principio de la cuarentena. Claro, claro. Así que bueno, algún día y lo pasamos. Sí, 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 hay que tener paciencia, hay que tener paciencia. Claro, exactamente. Lo mismo es que está tocando unos días hermosos. Claro. Hoy, por ejemplo, un día espectacular para el fin de semana también dan un día muy lindo, un día muy lindo, días para aprovechar y salir a caminar, hacer un poco, a moverse un poco. Claro. ¿Usted como profesional de eso, como preparador de educación física, más de todas las personas adultas, le recomienda la caminada, el estiramiento, algún estiramiento, digamos, leve, está bueno eso? Sí, 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 el hecho de solamente salir a caminar, exponerse un poco al sol, salir de las paredes de tu casa, y que ya ayuda un montón, sobre todo en la parte también psicológica, ¿no? El movimiento, la actividad física trae beneficios no solamente corporales, o sea, biológicos, sino también psicológicos. Eso está demostrado. Claro. Maximiliano Grandez, yo le quiero agradecer mucho, más de todo, hasta ahora hacer una entrevista, pero bueno, queríamos empezar a hablar así, tomar imágenes de lugares donde, bueno, había tanto ruido de niños, y bueno, por ahí, este silencio por ahí aturde un poco también, si se puede decir así. Siempre estamos a disposición para difundir todo lo que ustedes ejercen, ¿no?, en cada momento. Sí, 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 por supuesto, sí, me imagino. La pista de atletismo es un lugar donde hay mucho movimiento de chicos, ruido, y en este tiempo, ese silencio, esa soledad, ver lugares como que contrasta demasiado, ¿no?, con lo de antes. Pero bueno, hay que tener paciencia y ya todo esto va a ir pasando, y yo pienso que de a poco las actividades se van a ir habilitando. Bueno, Maxi, no quiero cerrar las notas sin felicitarlos, es un flamante tío. Bueno, me imagino su papá, bueno, su hermana, sus hermanas, ¿no?, que deben estar, debe haber sido un lindo momento estos días. Sí, 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 no, ni hablar. Fresquita, fresquita la noticia. Claro, ha sido... Hace poquito nació mi sobrina, y bueno, estamos con esa alegría también. Y aparte, me parece que va a ser padrino, ¿no? Padrino. Padrino. Padrino y ahijada. Doble compromiso, doble compromiso. Me tengo que poner la camiseta.